Sergio de Apisapán. La que se ve guapa con su atuendo es la electrónica. ¿Por qué no se quita su suéter y nos luce bien y bonito? Saludos. Bueno, pues nosotros tenemos aquí un numerazo preparado para ustedes con las lagartijas. María del Carmen de Olé. Argelia Colín. Y la chica electrónica. Un homenaje a Veracruz. En una noche como esta, tibia y silenciosa. Noche tibia y callada de Veracruz. Cuento de pescadores que arrulla el mar. Vibración de cocuyos que con su luz Bordan de lentejuelas la oscuridad. 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 Noche de veracruz. Bordan de lentejuelas la oscuridad. Noche tropical, languita y sensual. Noche que se desmaya sobre la arena, mientras la playa canta su inútil pena. Noche tropical, cielo de tisu. Tienes la sombra de una mirada criolla. Noche pepe la cruz. Noche vera cruz. Tienes la sombra de una mirada criolla. Y describe la exuberancia del trópico. Que como quiera que sea, así se reconoce a la gente que vive en ese espacio de la tierra. Pródiga, generosa. Allá las cosas no son tibias ni chiquitas. Son a su máximo. Y a las mujeres les dicen exuberantes. ¿Les dicen? Bueno, así porque están... Pues con tal de que se porten. Exuberantes. ¿Y qué quiere decir exuberantes? Pues que tienen mucho de todo, ¿no? Que están frondosas, que tienen... Que están potables, pues eso. Exuberantes. Que les puso la naturaleza donde debía poner encantos atractivos. Muy alegre la gente. Ah, claro, sí. Tienen otro tipo de carácter. En las partes frías, es sombría la gente, es seria. Se toma las cosas muy a pecho. Y los que nosotros conocemos aquí, provenientes del trópico, no... Se desparraman de alegría. Desde su plática. Su plática es muy caliente. Sí, alegre. Desde su forma de andar, de la mujer, es muy diferente a la de aquí. Sí, cómo no. Se nota luego lo que es de la costa, ¿no? Sí. Y como que maduran más rápido, ¿no? Claro. Como que hasta se casan más jóvenes. Sí, la temperatura dicen que influye de la naturaleza en su madurez. Ya de 15 años, las ves como si tuvieran ya 20, ¿no? Así se ven ya de aquí. No, 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 tampoco. Siguen teniendo sello de quinceañeras. Sí, claro. Pero tienen ya toda su naturaleza destinada a ser coquetas, a ser insinuantes, a presumir, lucir, pues, lo que ya se sienten dueñas de un señorío. Pero además, como la temperatura siempre está pasando de los 25 grados, su ropa también les hace ser más atractivas. Escotes, telas delgadas, vaporosas, de colores muy brillantes. Y con el frío, no, pues, están todas tapadas. Y, ¿cómo sería la Malinche? ¿Qué tan voluptuosa sería, resultaría para el conquistador? Porque la Malinche está incluida entre Matajari, ¿no? Y las grandes estrellas de la historia, Josefina, la de Napoleón, o esas que resultaron punto clave en alguna parte de la historia. En principio debe haber sido una mujer inteligente que supo aprovechar las circunstancias que la rodeaban para tener una situación de privilegio. ¿Lista? Sí. Y dijo, a ver, aquí es prácticamente con los perdedores, mejor me voy con los ganadores. Y también ha de haber sido guapa o tenía sus cositas como para que él haya elegido a Hernán Cortés, pues, yo creo que... No, es que su elección no fue por eso, sino por la utilidad de que ella conociera diversas lenguas que eran usuales en territorio. Por eso era inteligente. Y a él le convenía tener una mujer así para poder acercarse más a los nativos y saber cómo conquistarlos. Para entender lo que querían, lo que significaba, lo que prácticamente le proveyó de secretos que le sirvieron para la conquista. Pero además no solo dominaba varias de las lenguas que en ese momento hablaban los pueblos, sino que aprendió el español rápidamente y entonces todo lo tuvo en su mano. Ah, pero algo debió haber tenido. Una piel tostada, diferente, un cabello negro, pero largo, abundante y muy poca ropa. No, no, poca ropa, no, de acuerdo. Ella se vestía de acuerdo a la usanza. Era esclava para empezar, porque la verdad es que la recibió el conquistador como un obsequio. Son juzgada, porque la acusan de traidora, pero pues en realidad era una víctima. Y todavía cuando la gente va por ahí, se empuala y llama, donde vivieron, Napoleón y la Malinche, que todavía tienen casa. Napoleón y la Malinche, pero eso es en el manicomio, donde está Checo diciendo, sí, es un amorío que nació en ese sitio, en donde está la gente que no tiene mucho equilibrio mental, y uno es Napoleón y otro es la Malinche. ¡Gracias!